Pero mira que sabor, que sabor, que sabor El audio más mamalón Bueno mis amigos aquí es donde se demuestra como se controla los decibeles Aquí es donde se demuestra como se controlan los medios, los agudos, los graves Vamos a sonarizar este bonito tema que se lo dedicamos con muchísimo gusto Para mi hermano niño del olvido, para el pibuicito de la gente de Amozó Para mi hermosa Alejandra, para mi hermosísima Kimberly Para Chicano TV, El Gallito TV Y mi hermano, para mi Cervato TV Vamos a sonar Alfredo Vélez en acción Pero mira que sabor Para Máñez en Pequeña Camilita Para Danadornense Para San Jerónimo Calera Vamos a sonar mi hermano Chavita Que llegó la presión sonidora Que sabor, que sabor, que sabor Máster Boy San Pablito del Monte La sala me gusta Mi hermano sonido monarca Buenas noches El audio más mamalón Vamos a ir Para el mejor tallero o calatería San Pablito del Monte Máster Boy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El famoso Cristian, el famoso Román, diga que viene de la tocada de Master Boy, cortesía gratis, un privado, ah, Karateka, Guaycar, vámonos a Alborabora, para Chale, Chamos, aunque siempre con el mejor, organizaciones, el audio más mamalón, para Cartanitos, el barrio, Sante, Paz, la producción de Marrujo, Boteca, Neva, Gordo, Puma, Mono, Ciembullo, San Poblito del Monte, Las Galas, la llevo un saludo Toluca, Master Boy, esta noche Camila Leipi, San Lidero Tere, y la pulga dice, Sonido Master Boy El Intercacional No, 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 no República Sonidera TV El Gato y en la Cala El Gato y en la Cala Paragura y en la Cala